Por milangas en dos panes y algunos electrodomésticos regalamos nuestra vida, nuestros divinos momentos sin chistar y hasta felices de toda esta libertad cuando nos dan veinte días, cuanta amabilidad ¡Qué alegría! Llegó el día de la licencia anual ¡Qué patéticos demócratas, tan posmos y esclavizados! Casi sin darnos cuenta, nos pensamos informados mirando las pantallitas, ¡qué bonitas, qué brillantes! Espejitos de colores Disfrutando esos favores cuanto antes Llegó el día de la licencia anual Seguro debo estar loco porque no entiendo razones para andar cumpliendo horarios cuando la vida me llama, haciéndome una guiñada bajándose los calzones en alguna madrugada y pido prestada una hora y veo despuntar la aurora de la licencia anual Pero guarda el manicomio que si no caes en cana los obreros y empleados y todos los sindicalistas agremiados son patrones, oligarcas y peones todos, 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 todos te dejarán relegado diciendo malhumorados no le gusta trabajar no le gusta trabajar Me da un poco de vergüenza tragarme esa pildorita del absurdo cotidiano y luchar por otro aumento aún de un ciento por ciento y ver girar el reloj hasta que al fin me jubilen de tanta magia perdida y ver el cartel de salida ya sin licencia anual hasta que llegue un buen día del despertar la conciencia del ser nuevo iluminado que te susurre al oído huelga de brazos caídos te oyen más y para siempre aunque siempre habrá un carnero que sin pretender dinero trabaje en su licencia anual y cuando viene alguien y explica que el trabajo dignifica no entiendo qué significa para mí qué jajaja y y y y y y